Hola, bienvenidos a mi aula virtual de música. En este video voy a explicar cuáles son los primeros pasos para iniciarnos en la práctica musical. Lo primero que debemos saber es a qué instrumento musical nos vamos a dedicar. Lo que todos tenemos a nuestro alcance es nuestra propia voz, una herramienta indispensable para todo músico. Seas o no seas cantante, cualquier músico tiene que poder entonar un par de notas musicales. A continuación les muestro dos de los instrumentos más pedidos en las escuelas. Les presento a la flauta dulce y a la flauta melodica. También hay instrumentos como el piano, la guitarra clásica, una guitarra eléctrica o un bajo. Para aprender más sobre los tipos de instrumentos que existen, les recomiendo mirar el video de Familias de Instrumentos que se encuentra en la sección Teoría Musical del canal. ¿Qué pasa si no tengo los medios para tener alguno de estos instrumentos? Yo les recomiendo a los famosos cotidiáfonos. ¿Qué son? Son instrumentos reciclados que podemos construir nosotros mismos con cosas que tengamos en casa. Existe mucha variedad. En la descripción de este video les voy a dejar varios enlaces a videos de cómo se construye. Otra posibilidad que tenemos es utilizar instrumentos virtuales. Hoy en día la mayoría de las personas tienen acceso a un teléfono móvil y podemos descargarnos, por ejemplo, un piano virtual o una batería, entre muchos instrumentos más que existen para descargar. En la descripción del video les dejo también unos enlaces de algunos instrumentos que pueden descargarse. Bien, una vez que ya tenemos nuestro instrumento, vamos con el primer tema de este video clase. En esta oportunidad voy a explicar pura y exclusivamente las muy famosas y conocidas notas musicales. Las notas musicales son siete y se llaman La primera nota es Do, la segunda es Re, la tercera es Mi, la cuarta es Fa, la quinta es Sol, la sexta es La y la séptima es Si. Al conjunto de estas siete notas lo vamos a llamar Escala. ¿Qué son las notas musicales? Son sonidos con diferente altura. Son siete sonidos que suenan distinto y que pueden ser tocados por un instrumento musical que posea estas notas. O también podemos cantarlos. El ejercicio de hoy solo será ubicar estas siete notas en nuestro instrumento. Veámoslo en el piano. Debemos aprendernos la escala al derecho y al revés. ¿Qué pasa cuando llego a la séptima nota? Cuando llego a la séptima nota, el Si, y sigo subiendo, la escala comienza de vuelta, es decir, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si de nuevo. Veamos cómo suena. ¿Qué diferencia escuchamos entre este Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si? Y este otro Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. La principal diferencia es que una escala es más aguda que la otra. En el caso del piano, cuanto más a la derecha nos vamos, más agudo es el sonido. Si vemos la escala al revés, vemos cómo se repite más abajo la escala también al revés. Bien, ahora pasamos a la flauta melódeca. Bien. ¡Gracias! 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 Bien, ahora veámoslo en la flauta dulce. ¡Gracias! 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 casilleros, boca, puente, tapa, aros, fondo, clavijeros para afinar. La guitarra tiene seis cuerdas. Para hacer la escala de C tenemos que presionar en el tercer casillero quinta cuerda, C para el C es la cuarta cuerda al aire, o sea que no apretamos nada. Para el E es la cuarta cuerda en el segundo casillero. Para el F es la cuarta cuerda en el tercer casillero. Para el G es la tercera cuerda al aire. Para el A es la tercera cuerda en el segundo casillero. Y para el Si es la segunda cuerda al aire. Y para completar con un Do más de arriba es la segunda cuerda en el primer casillero. Esta es la principal escala de la guitarra, hay un montón por todo el diapasón, pero solamente vamos a empezar con esta. Entonces, vamos a hacerla al derecho y al revés. Vamos al revés. Veámoslo en el bajo eléctrico. Bueno, en el caso del bajo eléctrico, seguramente la mayoría debe tener un bajo de cuatro cuerdas. En este caso yo tengo uno de cinco, pero hagan de cuenta que esta cuerda no está. Ustedes tienen estas cuatro. Esta sería la primera, la segunda, tercera y cuarta cuerda. ¿Cómo hacer la escala de Do en el bajo eléctrico? Bueno, buscamos la primera, segunda, la tercera cuerda. En la tercera cuerda nos posicionamos en el tercer casillero. Uno, dos, tres. Tercer casillero. Entonces, tercera cuerda, tercer casillero. Ese es el Do. El Re sería en la tercera cuerda, quinto casillero. El Mi sería en la segunda cuerda, segundo casillero. El Fa sería en la segunda cuerda, tercer casillero. El Sol sería en la segunda cuerda, quinto casillero. El La sería en la primera cuerda, segundo casillero. El Si sería en la primera cuerda, cuarto casillero. Y por último, el Do en la primera cuerda, en el quinto casillero. La escala completa, sonaría así. Y al revés. Veámoslo en una aplicación del celular. Un piano virtual. Bien, aquí tenemos el piano virtual. Como verán, están las teclas, pero no dice Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tiene letras como C, D, E, F, G, A, B. Esto también quiere decir Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pero en lenguaje de cifrado americano se llama. En el lenguaje de cifrado americano, el Do es la C. El Re es la D. El Mi es la E. La F es el Fa. La G es el Sol. La A es el La. Y la B es el Si. Bueno, en este instrumento también tenemos varias octadas. Por ejemplo, podemos practicar al derecho y al revés la escala. En este caso también, si llegamos al Si y seguimos subiendo, tenemos otra octava. Acá empieza otra octava. Después la aplicación tiene unas flechitas acá arriba que nosotros podemos bajar para tener más teclas en el piano. Por ejemplo, ¿Ven? Por ejemplo, ¿Ven? Son unas graves acá. Acá hay otra. Bien, para finalizar, vamos a realizar algunos ejercicios para que nos aprendamos bien estas siete notas en el instrumento melódico que tengamos. Ahora, vamos simplemente a tocar la escala de Do a Do, es decir, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Una vez al derecho y otra vez al revés. Ahí vamos. Ahora, probá hacerlo vos. Ahora vamos a tocar cuatro veces cada nota, también de Do a Do. Do a Do a Do. Do a Do, Re, Mi, Fa, Sol, la, Si. Ahora vamos a tocar cuatro veces cada nota. Gracias por ver el video. Pero va a hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que este video les sea de utilidad. Saben que pueden poner pausa en cualquier momento al video para pensar mejor. Adiós y nos vemos en la próxima video clase.